No sale pues, quererte jamás, dice Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo, quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseo Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Salucita, compa Ya repégala, primo Al cabo no es casada la hidrata, hombre ¡Suscríbete al canal! Es un consejo, quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti había tenido otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por la noche de placer Sírveme la otra copa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!